... De último minuto, nos vamos de inmediato a ver qué ocurre en Ciudad de México, diálogo entre el gobierno y un sector de la oposición. Así es, nosotros establecemos contacto desde Ciudad de México, donde ya está a punto de iniciar el acto de firma de este segundo acuerdo parcial para la protección social del pueblo venezolano. Ingresan a este salón acondicionado en el Hotel Sofitel para el contacto con los medios de comunicación nacionales e internacionales, las delegaciones que integran las ambas delegaciones y por supuesto el acompañamiento del canciller mexicano Marcelo Ebrard y también de Dag Nailanger, que es el jefe negociador del Reino de Noruega. Escuchemos parte de este acto de firma, escuchemos. El día de hoy nos acompaña el canciller de México, Marcelo Ebrard Casahugón, el jefe de la delegación del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Rodríguez, el jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria de Venezuela, Gerardo Blythe, y el jefe negociador de Noruega, Dag Nailander, así como miembros de todas las delegaciones. Para dar inicio le pedimos al canciller Marcelo Ebrard nos dirija unas palabras de bienvenida. Muy buenos días a todas, a todos, señoras, señores. Te darles la más cordial bienvenida a la Ciudad de México. Es un placer recibirles por acá, volverles a ver, y más con buenas noticias. Decir brevemente que es una esperanza para toda América Latina, que son buenas noticias cuando hay diálogo, hay mediación. Es el triunfo de la política, es la solución de controversias. Nuestra posición sobre este particular, como ustedes saben, desde hace varios años el presidente López Obrador decía procuremos la mediación, el entendimiento, la comunicación. Ese es el rol de México, y les recibimos con los brazos abiertos. Muchas gracias a todas y a todos, y les deseamos lo mejor en esta ocasión. Muchas gracias. A continuación, el jefe negociador de Noruega, Dag Nylander, hará una intervención y dará lectura al acuerdo social que firmarán las partes. Muy buenos días a todos. En nombre de Noruega, quiero expresar mi profundo agradecimiento al gobierno de México y al canciller Marcelo Ebrard por recibirnos de nuevo en sus tierras. Hoy celebramos un hito histórico en los esfuerzos de diálogo por el bien de todos los venezolanos y todas las venezolanas. No solamente marcamos la reanudación de la mesa de diálogo y negociación entre el gobierno bolivariano de Venezuela y la plataforma unitaria de Venezuela. También celebraremos la suscripción de un acuerdo parcial que impulsará importantes avances para la protección social del pueblo venezolano. Además, se establecerá un mecanismo de verificación en el marco de mencionado acuerdo. Quiero reconocer los esfuerzos y la voluntad de las partes durante los últimos meses. Las delegaciones lideradas por Jorge Rodríguez y Gerardo Blythe han trabajado con compromiso y prudencia para lograr resultados concretos por el bienestar de su pueblo. El acuerdo que se presenta hoy al público ha reforzado nuestra convicción de que este proceso es la mejor vía para encontrar una solución política e incluyente para Venezuela. Esta solución está y siempre estará en los manos de los propios venezolanos. Noruega, los países acompañantes, la Federación de Rusia y los Países Bajos y otros miembros de la comunidad internacional mantenemos nuestro firme apoyo al proceso. Pero seguimos convencidos de que lograr nuevos avances dependerá de la voluntad y dedicación de los propios venezolanos. Además, creemos que la participación activa de los diferentes actores de la sociedad venezolana contribuirá positivamente a soluciones inclusivas y sostenibles. A continuación, voy a leer el texto del segundo acuerdo parcial para la protección social del pueblo venezolano. Las partes designadas a los efectos de este proceso como el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la plataforma unitaria de Venezuela actuando en el marco del proceso de diálogo y negociación integral e incremental plasmado en el Memorando de Entendimiento suscrito el 13 de agosto de 2021 en la Ciudad de México, Estados Unidos, mexicanos. En cumplimiento de los principios y valores establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asumiendo el bienestar del pueblo venezolano como centro de atención en todas las iniciativas y decisiones llevadas a cabo en este proceso. Reafirmando la preeminencia de los derechos humanos que asisten el pueblo venezolano y comportan sustancialmente los valores de la República. De conformidad con lo previsto en el número 6 de la Agenda Convenida he referido a la protección de la economía nacional y medidas de protección social al pueblo venezolano con base en lo establecido en el numeral 2 de los términos generales contenidos en el Memorando de Entendimiento que las obliga siempre a poner el bienestar del pueblo en el centro de atención. Convienen en celebrar el segundo acuerdo parcial para la protección social del pueblo venezolano en los siguientes términos. 1. Objeto y alcance. Las partes convienen en que los objetivos principales de este segundo acuerdo parcial en el área social consisten en 1. La constitución y definición del mandato de los cuerpos creados mediante acuerdo parcial del 6 de septiembre de 2021 en materia de protección social. 2. La determinación y la puesta en marcha de medidas iniciales necesarias y efectivas para la protección social del pueblo venezolano. 3. Las partes convienen que el presente acuerdo se fundamenta en el principio de progresividad contemplado en el punto denominado método contenido en el Memorando de Entendimiento. En ese sentido, las partes podrán acordar en la mesa de diálogo y negociación otros proyectos no incluidos en el presente acuerdo o sus anexos conforme vaya evolucionando al proceso de diálogo y negociación con el acompañamiento de la comunidad internacional. 2. Constitución y mandato de los cuerpos creados mediante acuerdo parcial del 6 de septiembre de 2021. 2. 1. Mesa Nacional de Atención Social. 3. Atendiendo a lo acordado el 6 de septiembre de 2021, las partes constituyen formalmente la Mesa Nacional de Atención Social, organismo técnico auxiliar de la Mesa de Diálogo y Negociación que trabajará en la concreción de acciones y programas específicos de protección social al pueblo venezolano en el marco del proceso de diálogo y del presente acuerdo. Queda entendido que de ninguna manera la Mesa Nacional de Atención Social podrá convertirse en un nuevo espacio de negociación y decisión. Los términos de referencia de la Mesa Nacional de Atención Social estarán contenidos en los anexos de este documento del cual formarán parte indisoluble a los efectos de la integración de la Mesa Nacional de Atención Social dentro de las 24 horas siguientes a la suscripción de este documento, las partes notificarán al facilitador por escrito el nombre de sus representantes. 2. 2. Grupo especial para la atención de los efectos del sobrecumplimiento atendiendo a lo acordado el 6 de septiembre de 2021 las partes constituyen formalmente el grupo especial para la atención de los efectos del sobrecumplimiento organismo técnico auxiliar de la Mesa de Diálogo y Negociación que hará seguimiento evaluación e identificación de los efectos derivados del sobrecumplimiento resultantes de las medidas adoptadas por el Sistema Financiero Internacional sobre recursos y activos de la República. Queda entendido que de ninguna manera el grupo especial para la atención de los efectos de sobrecumplimiento podrá convertirse en un nuevo espacio de negociación y decisión. Los términos de referencia del grupo especial estarán contenidos en los anexos de este documento del cual formarán parte indisoluble. A los efectos de la integración del grupo especial dentro de las 24 horas siguientes a la suscripción de este documento las partes notificarán al facilitador por escrito en nombre de sus representantes. Tres medidas de protección social al pueblo venezolano. Tres áreas de atención. Con la participación de expertos se ha discutido exhaustivamente y se ha acordado instrumentar en el país un programa que es el nacional de salud y la prestación del servicio. Se ha precisado un conjunto de necesidades y proyectos fundamentales para la estabilización del sistema eléctrico nacional. La ampliación del programa mundial de alimentos que ya se ejecuta en el país. La atención de parte de la infraestructura educativa pública y la implementación de respuestas a las consecuencias de las lluvias torrenciales aquecidas durante el segundo semestre de 2022. estando plenamente convencidas de la urgencia y necesidad de dichas implementaciones las partes han acordado hacer todos las gestiones ante las autoridades e instituciones nacionales y extranjeras públicas o privadas que correspondan para obtener los fondos legítimos de la república que se encuentren congelados en el sistema financiero internacional necesarios para alcanzar los objetivos planteados. Es acuerdo expreso entre las partes que la enumeración anterior no es obstáculo para que de común acuerdo y en la medida en que ello sea económicamente viable y sustentable decidan atender otras áreas adicional o alternativamente respondiendo a la urgencia de preservar los derechos económicos sociales culturales y ambientales de los venezolanos. 3.2 Fondo para la protección social del pueblo venezolano A los fines de atender las necesidades más urgentes del pueblo venezolano enunciadas en el número 3.1 se acuerda solicitar a la organización de las naciones unidas apoyo en la implementación del marco programático de las medidas del segundo acuerdo parcial en materia social incluido el diseño establecimiento e implementación de un fondo fiduciario único el cual se denominaría fondo para la protección social del pueblo venezolano en línea con las normas y procedimientos de la ONU su objetivo sería apoyar la implementación de medidas de protección social al pueblo venezolano dentro de un marco programático definido por las prioridades enunciadas en el número 3.1 y en consonancia con los marcos planos y programas de la ONU en Venezuela 3.3 sobre los recursos las partes han identificado un conjunto de recursos pertenecientes al estado venezolano congelados en el sistema financiero internacional a los cuales es posible acceder progresivamente entendiendo la necesidad de obtener las autorizaciones y aprobaciones que competen a instituciones y organismos extranjeros pues dichos recursos se encuentran en instituciones bancarias o financieras en el exterior de Venezuela dichos recursos serán incorporados progresivamente como contribuciones al fondo a los fines de atender las necesidades de protección social enunciados en el número 3.1 4. Seguimiento y verificación La implementación del presente acuerdo deberá efectuarse atendiendo a la reciprocidad en el cumplimiento de las obligaciones aceptadas por las partes en esa orden en concordancia con el punto 7 de la agenda acordada y contenida en el memorando de entendimiento se crea un mecanismo de seguimiento y verificación que se implementará mediante la creación de una comisión de seguimiento y verificación integrada por representantes de las partes cuyas atribuciones y competencias serán definidas en documento a ser suscrito por las partes en esta misma fecha denominado mecanismo de seguimiento y verificación del segundo acuerdo parcial para la protección social del pueblo venezolano y que formará parte integrante de este acuerdo a todo evento la modificación unilateral de cualquiera de los convenios o contratos que se suscriban en cumplimiento de este acuerdo será nulo y carecerá de afecto y su ejecución acarerá a las responsabilidades a que hubiere lugar cinco compromiso final el desarrollo de la agenda contenida en el memorando de entendimiento no podrá ser condicionado suspendido o retrasado por cualquier aspecto derivado de la ejecución del presente acuerdo en la ciudad de México a los 26 días del mes de noviembre de 2022 muchas gracias a continuación el representante del gobierno de Venezuela señor Jorge Rodríguez pasará a firmar el acuerdo seguido de los miembros de su delegación en este momento el doctor Jorge Rodríguez jefe de la delegación venezolana con poderes plenipotenciarios hace la firma de este segundo acuerdo parcial en materia de protección social para el pueblo venezolano como corresponde al protocolo establecido por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México que funge como país anfitrión de este proceso de diálogo y negociación enfático fue el jefe negociador Dagny Langer al leer el comunicado que contiene la hoja de ruta para la implementación de este segundo acuerdo parcial en este momento continúa la delegación venezolana que representa al gobierno de Venezuela haciendo la firma correspondiente de este acuerdo está el diputado Nicolás Maduro Guerra diputado de la Asamblea Nacional que representa el sector de la juventud en esta delegación que viene a por supuesto dar la cara por el gobierno venezolano viene de inmediato quien funge en este momento en nuestro país como ministro del Poder Popular para el proceso social del trabajo ministro Francisco Torrealba quien también refrenda este acuerdo parcial que tiene diferentes elementos Génesis Jarved diputada de la Asamblea Nacional joven que integra esta delegación parte de los elementos que han sido leídos por el jefe negociador y que contienen la hoja de ruta de la implementación de este segundo acuerdo parcial en materia de atención social del pueblo venezolano es la constitución de una mesa nacional de atención social esto corresponde al punto número 6 del memorando de entendimiento firmado en la Ciudad de México el año pasado específicamente el 13 de agosto que contiene todos los parámetros de actuación de instrumentación de este acuerdo de todo este proceso de diálogo y cuáles son las expectativas que tienen ambas delegaciones en todo este proceso de negociación la siguiente delegada a refrendar este proyecto de acuerdo este segundo acuerdo parcial es la ministra del poder popular para la mujer e igualdad de género de nuestro país la ministra Diva Guzmán quien también forma parte de esta delegación por el sector de las mujeres y que también son uno de los sectores más vulnerados por la ejecución de medidas coercitivas unilaterales sobre nuestra nación recordemos que nuestro país está bajo los efectos de más de 700 medidas coercitivas unilaterales denominadas sanciones que han afectado la posibilidad de relacionamiento comercial económico y también han limitado la posibilidad del Estado venezolano para responder a las diversas necesidades de la población nosotros por supuesto vamos a continuar acá dándole cobertura acá en la Ciudad de México de lo que es la firma de este proyecto de acuerdo en este momento firma también este memorando de que establece las pautas para la implementación del segundo acuerdo para la protección social de nuestro pueblo que son los resultados de este proceso de diálogo y negociación que ha sido continuo que han liderado tanto el jefe de la delegación venezolana que representa el gobierno del presidente Nicolás Mauro Moros el presidente constitucional de nuestro país el doctor Jorge Rodríguez como también Gerardo Bled quien es el delegado jefe de este sector de las oposiciones de nuestro país que está integrado a la plataforma unitaria y que por supuesto es el que representa los sectores que adversan al gobierno del presidente Nicolás Mauro Moros en este proceso de diálogo y negociación continúa la delegación que representa al gobierno firmando este proyecto de acuerdo que como lo hemos comentado marca la pauta de lo que va a ser esta implementación también formaba parte del contenido de este comunicado que ha sido leído por el negociador en jefe que representa el reino de Noruega que la constitución de esta mesa de atención social no abre un nuevo espacio para la negociación que no se convertirá en un paso para establecer nuevos acuerdos sino que se van a ceñir a la ejecución de las pautas indicadas en esta mesa de atención social y que seguirá siendo este espacio con estas delegaciones ya delimitadas ya conformadas quien siga ejecutando quien siga llevando a cabo este proceso de diálogo y negociación revitalizar el sistema público de salud venezolano también el sistema eléctrico nacional la implementación del sistema de alimentación la educación pública y la atención de los territorios de nuestro país que han sido afectados por las lluvias forman parte de los sectores de los ámbitos sociales de nuestro país que van a ser abordados en este segundo acuerdo parcial de atención y protección social a nuestro pueblo en este momento el jefe de la delegación opositora Gerardo Blight va a firmar ha sido convocado por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México quien lleva la batuta en este acto de firma para estampar su rúbrica y refrentar por el sector de las oposiciones de nuestro país agrupadas en la plataforma unitaria todo el contenido de este proyecto de acuerdo que además de marcar las pautas de la implementación también crea un sistema un mecanismo para hacer seguimiento para dar cumplimiento exhaustivo a cada una de las pautas que han sido ya ampliamente debatidas y discutidas en Caracas como parte de la continuación de este proceso de diálogo y negociación que sigue su pleno desarrollo en nuestra nación y que involucra no solamente a estos sectores sino a otros de la sociedad venezolana comienza la delegación opositora a comenzar a firmar por parte de los sectores que adversan al presidente Nicolás Mauro Moros este acuerdo parcial que además se comprometen a dar cumplimiento de cada una de las pautas que han sido refrendadas que han sido leídas y acordadas en este proyecto de acuerdo que prevé entre otras cosas solicitar a la Organización de Naciones Unidas apoyo en la implementación de un fondo fidusuario que llevará por nombre Fondo para la Protección del Pueblo Venezolano también exhortaba a ambas delegaciones comenzar a hacer las gestiones necesarias en instancias e instituciones privadas públicas también nacionales e internacionales para comenzar a recaudar a conseguir los fondos necesarios para lograr implementar cada una de las pautas de este acuerdo y que deben traducirse en bienestar para la sociedad venezolana también hablaba entre otras cosas este proyecto de acuerdo que requiere el cumplimiento y la reciprocidad de cada una de las delegaciones que se comprometen con esta firma a cumplir de forma exhaustiva respetuosa pacífica cada uno de los elementos los numerales que fueron leídos por el negociador Doug Nailanger en este momento Freddy Guevara integrante de la oposición venezolana que está incorporada en la plataforma unitaria y que está y que hace parte de este proceso de diálogo y negociación también refrenda este segundo acuerdo parcial en materia de protección social para el pueblo venezolano parte de los frutos del proceso de diálogo y negociación y que dan cumplimiento al memorando de entendimiento que es el que traza todo el contenido de esos los temas que son elementales para nuestra nación este acuerdo específicamente está en el punto número 6 número 6 de esos 7 ítems que forman parte del memorando de entendimiento y es el de garantizar la protección a la economía y también al pueblo venezolano de esta manera este segundo acuerdo parcial en materia social pone el bienestar de los venezolanos y las venezolanas en el centro del proceso de diálogo y negociación que aborda nuestro país encabezan este acto de firma de este acuerdo el canciller mexicano Marcelo Ebrard y el líder negociador que representa el gobierno de Noruega Dag Nylander también están aquí presentes en el Hotel Sofitel de la Ciudad de México invitados especiales que han sido delegados enviados por los diferentes organismos y gobiernos del mundo que han manifestado su intención su deseo de acompañar a Venezuela en este proceso de diálogo y negociación tales como Francia Argentina también en Colombia que están de manera amistosa respetuosa abogando porque todo este proceso de conversación todo este proceso de diálogo tenga los mejores frutos para el pueblo venezolano así debe ser el día de ayer llegaron las delegaciones acá a Ciudad de México y parte de las palabras que compartía el doctor Jorge Rodríguez con los medios nacionales e internacionales que dieron cobertura periodística a la llegada a la delegación venezolana es que ellos vienen a abogar por el derecho que tienen los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país a la paz por supuesto en este momento culmina la firma de ambas delegaciones y en este momento van a comenzar a la lectura de cada una de las intenciones y por supuesto comienza la firma como podemos ver a través de las imágenes que compartimos desde acá de Ciudad de México Dagnar Langer también forma parte de los firmantes de este acuerdo parcial y que también funge un especial rol de negociador en este proceso de diálogo y que ha acompañado a Venezuela en todo este trayecto de conversaciones de acercamientos entre los representantes del gobierno de Venezuela y de este sector de las oposiciones que están involucradas en la plataforma unitaria es lo que sucede a esta hora en Ciudad de México por supuesto la compartimos en vivo y directo para todo el pueblo venezolano importante lo que sucede escuchemos a Dagnar Langer dando seguimiento al memorando de entendimiento firmado el 13 de agosto de 2021 en la Ciudad de México las partes han retomado el proceso de diálogo y negociación sobre Venezuela en la sesión de hoy las partes firmaron el segundo acuerdo parcial para la protección social del pueblo venezolano cuyo principal objetivo es promover el bienestar de las venezolanas y los venezolanos además reiteraron su compromiso con las pautas del proceso incluso adoptando la máxima precaución en relación a la reserva de la negociación siendo prudentes en sus comentarios al respecto acordaron continuar el proceso para abordar los asuntos políticos de la agenda establecida en el memorando de entendimiento durante el mes de diciembre en la Ciudad de México a los 26 días del mes de noviembre de 2022 muchas gracias de esta manera culmina este acto de firma del segundo acuerdo parcial en materia social sigamos escuchando lo que sucede aquí en el hotel Sofitel invitamos a todos los representantes del gobierno de Venezuela y la república perdón y la plataforma unitaria de Venezuela así como al presidium se pongan de pie para la foto oficial ampliamente abordado por la mediática nacional e internacional ha sido este acuerdo que se firma el día de hoy en la Ciudad de México como parte de los frutos del proceso de diálogo y negociación estos resultados que pone en el centro de estos acercamientos el bienestar del pueblo venezolano con la firma de este segundo acuerdo parcial en materia asocial para la protección del pueblo venezolano y que ha sido refrendado por cada uno de los integrantes de ambas delegaciones además del canciller mexicano marcelo ebrard y el jefe negociador que representa al reino de noruega dag nylander y por supuesto nosotros estaremos dando cobertura ahorita viene un proceso de reuniones de conversaciones y se esperan declaraciones de ambos jefes de las delegaciones para dar sus impresiones de lo que ha sido este importante acto que se desarrolla en Ciudad de México el día de hoy con esta información que nosotros compartimos con ustedes compañeros vamos a retornar a Caracas adelante y este abrazo significa muchísimo porque es la felicidad es un triunfo porque la diplomacia se basa en el diálogo en el respeto y ahí está reconociendo además la hospitalidad ese es Marcelo Ebrard que le da la mano ahora a cada uno de los integrantes Nicolás Maduro Guerra Prasico Torrialba Génesis Garbet quien es